Tiene que ver con la expulsión de Julio De Vido. ¿Son cómplices los diputados que mañana voten con el kirchnerismo? Vamos a debatir. Primero miramos el informe. Es sólo la condena penal lo que puede fundamentar un proceso que le priva al electo de ejercer su función. Por lo tanto, está mal lo que estamos haciendo. Es inconstitucional. ¿De qué principio constitucional están derivando que tenga que existir una condena penal para que podamos excluir a un diputado de este seno? Lo que estamos merituando aquí es un perfil ético. Estamos tomando una decisión política. Siempre que han podido han derogado la Constitución Nacional. El artículo 36 en la Constitución Nacional se incorpora a nuestra Constitución porque siempre iba a quedar vigente cuando amigos de ustedes hacían los golpes de Estado, perseguían y reprimían y fusilaban y desaparecían a nuestros compañeros. Don Eli, la verdad que son tantas cosas que tienen que tapar, pero no las pueden tapar porque la realidad, como verdaderamente dijo primero Aristóteles, después el general, es la única verdad. Es que nosotros vamos a presentar nuestro dictamen. Nuestro dictamen propio, señor Presidente. Lo que nosotros vivimos en el inicio de la reunión de esta comisión la semana pasada es una vergüenza. No se invitó a la persona sobre la cual pesa el pedido de su apartamiento. Eso es falso, diputado. Y porque lo que queremos es que no haya cómplices de la impunidad. Y el que se abstiene, vota a favor de debido. El que se abstiene, vota por debido. Esto es el mensaje que yo quiero dejar bien en claro para la sociedad. Me interrumpió calificándome de sexista, o calificando de sexista un comentario. Pero también fue sexista el comentario del diputado Tonelli. Claro, vos escuchás lo mío, pero lo del diputado Tonelli no lo escuchás. Decía, decía, si hay alguien que tiene un problema... Diputado Taylade, por favor. Señor Presidente, si hay alguien que tiene un problema que le impide controlar sus actos, que se trate, pero que tenga cuidado con lo que dice. La ridiculez que hace la diputada Carrió para escaparse una vez más y no escuchar a la izquierda, está muy bien que lo haga. Y en todo caso, si quiere hablar, lo que tendría que decir acá la diputada Carrió es quiénes son los funcionarios que encubren a debido, que ella lo dijo en todos los medios el 20 de mayo de este año, hace apenas dos meses. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Sirena Roja, hay que ver qué pasa entonces mañana con Julio De Vido, si se vota finalmente la expulsión o no. Hoy los números parecen no estar acompañando al gobierno. Estamos ya acá con nuestros compañeros que nos acompañan siempre, Pablo Mendelevich, Luis y Gazulla, y nuestros invitados, Miriam Bregman, precandidata a legisladora porteña por el FIT, Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, Florencia Arieto, precandidata a diputada nacional por Un País, me gustan muchas mujeres hoy en la mesa, y Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, a ver, Miriam, están apuntados, son cuatro diputados, nada más de la izquierda, pero están generando muchas reacciones. ¿Son cómplices o van a ser cómplices mañana de debido si no votan la expulsión? No, me parece que nadie puede pensar seriamente que la izquierda es cómplice ni de debido ni de la corrupción. Lo que hizo Carrió hoy es funcional al circo que les dijo Durán Barba que tenían que armar, ¿no? Pensemos que todo esto no surge porque mañana vamos a estar más cerca de la justicia, sino un poquito más lejos. Surge porque Durán Barba le dijo a todos sus candidatos hace unos días, trascendió, es público, que no hablaran de economía, que no hablaran de la realidad social, que había que volver a focalizar a la corrupción. Pero lo que llama la atención, y en esto quiero puntualizar específicamente, es que Macri ha conseguido un juez que lo sobresea a él y que lo deje afuera a la causa de escucha, otro juez que lo limpie a Rivas. Es decir, ha ido consiguiendo jueces para todo. ¿No consiguió ninguno para que pida el desafuero de debido y no tener que hacer el mamarracho jurídico que van a hacer mañana? No lo creo. Creo que no quieren avanzar a la justicia porque como ahí decía Pablo López, el diputado Pablo López, y lo dijo, tengo aquí para leerles el textual si alguno duda, lo dijo Carrió, que desde el gobierno se estaba protegiendo a debido porque hay funcionarios implicados. Entonces, me parece que eligieron esta manera, este circo, esta grieta, como se decía hace un tiempo, de poner de un lado los buenos y el que no está conmigo los malos, para no discutir profundamente la corrupción. Nosotros creemos que lo de mañana es doloroso porque vamos a estar más lejos. Debido se va a ir a la casa libre de culpa y cargo y dudo que después de esto haya algún hecho más. Me parece que es todo lo contrario. No se va a avanzar en la justicia, sino todo lo opuesto. El macrismo tiene terror que Debido hable. Debido ya hizo una amenaza casi mafiosa hace unos días cuando dijo, si caigo yo, caen todos, casi literalmente. Puede caer el primo de Macri. Acá están todas las coimas que vinieron desde Brasil. ¿Por qué no se investiga eso? ¿Por qué no se tira abajo el secreto bancario, el secreto financiero y se muestran todas las transferencias que vinieron? Está todo bien, pero vos votas a favor de Debido. ¿Por qué? ¿Cómo va a decir eso? Lo vas a proteger a Debido. Ah, entonces yo tengo que votar a favor de Durán Barba. No, no voy a participar de esa competencia, que lo único que ha hecho es redituarle al kirchnerismo y al macrismo. Ellos eligieron como antagonistas, vienen cogobernando de esa manera, primero la nación, el kirchnerismo, y así gobernaba Macri y la ciudad, lo eligieron como enemigo, y ahora al revés. La izquierda no participa de ese circo, no nos pidan que participemos de ese circo, lo que mañana van a hacer es un mamarracho. No, no, nosotros vamos a estar ahí, vamos a dar el debate y vamos a pedir que se investigue a todos. Y usted, que usted es vocero de quién, de Odebrecht, usted con quién está, no entiendo. Digo, usted dice que no van a estar y después dice que van a ir. No, no, yo digo que no vamos a participar de ese mamarracho, no vamos a participar de un circo armado. ¿La vieron acá arriba hoy? ¿Alguien puede pensar que esa mujer está buscando justicia? ¿Alguien puede pensar que esa mujer con lo que estaba haciendo ahí está buscando justicia? A ver, Lipovetsky, usted... Pero Carrió debe ser la única dirigente que ha denunciado a dirigentes del propio gobierno. No, Carrió lo se empodera en el gobierno. No, 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 Carrió lo se empodera en el gobierno. El gobierno tiene una estrategia electoral clara, poner a Carrió en capital y a Ocaña en provincia para hacer un blindaje moral y que no se hable de Panama Papers, que no se hable del Correo, que no se hable de Víctor Heine, que les recuerdo, no sé si lo recuerdan quién es, pero es uno de los imputados de la tragedia de Once, que Dietrich lo nombró en este gobierno funcionario. Mirá si no tienen para encubrir a De Vido. Yo quiero que ella diga, como dijo acá, tengo en la nota del diario Perfil, que había un lobby para proteger a De Vido y que estos eran funcionarios del gobierno. Yo quiero que Carrió mañana se siente y nos diga a todos quiénes son los funcionarios macristas que protegen a De Vido, porque nosotros queremos denunciar la corrupción de los dos lados. A ver, Daniel Lipovetsky defendiendo al PRO, ¿es un show lo de mañana o efectivamente están persiguiendo justicia? Bueno, buenas noches. No, de ninguna manera es un show. A ver, ahí está el micrófono. No pusieron el micrófono, bueno, así que vamos a hablar acá. No, de ninguna manera es un show. Bueno, realmente creemos que mañana va a quedar claro quién está a favor o en contra de proteger a un ex ministro y actual diputado, que es el diputado que tiene más causas abiertas por temas de corrupción en la historia de la Cámara. Más de 100, algunas muy graves, como la de la tragedia de 11, con más de 50 muertos y heridos. Y por lo tanto nosotros creemos que se están dadas las condiciones del artículo 66 de la Constitución Nacional para excluir al diputado De Vido de la Cámara. Después, mira, hoy lo planteaba en la reunión ahí cuando te pasaron varias declaraciones. ¿Qué implica la corrupción? Porque la verdad que uno cuando escucha, la escucha a Miriam, la gente con un gran respeto, los diputados de la izquierda que sí son defensores de los trabajadores, pero después de alguna manera no quieren participar, como decían, vamos a participar, pero no vamos a sumarnos este show, pero están de alguna manera con eso avalando a quién ha participado de un engranaje de sistema de corrupción del gobierno anterior, que utilizó los fondos públicos, los fondos de la gente, para enriquecerse personalmente. Esos fondos que podrían ser utilizados para... ¿Qué tiene que hacer la izquierda con eso, Daniel? Miriam, déjame terminar, vos hablaste, ahora déjame hablar a mí. Esos fondos que podrían ser utilizados, por ejemplo, para que hoy no tengamos más del 45% de la gente sin cloacas, o para que hoy no pase que haya escuelas, que los chicos tenían que cruzar nadando un río para llegar a esa escuela, o que la mitad de las provincias de la Argentina no tengan gas natural. Todos esos fondos públicos se los llevaron para enriquecimiento personal. Y el engranaje de ese sistema de corrupción fue el diputado debido. Por lo tanto, el que de alguna manera mañana no participa supuestamente a este show, que es absolutamente contrario a lo que yo creo, digamos, de alguna manera está avalando, está avalando a un diputado que, de alguna manera, cuando fue ministro del ingenierismo, utilizó fondos públicos para enriquecimiento personal. A ver, hablemos un poquito. Y me parece que cuando uno se posiciona y dice que soy defensor de los trabajadores, tiene que ser coherente. Y por supuesto, la izquierda en este caso no está siendo coherente. No, te hago una pregunta, mirá, para no entrar en frases hechas, la coherencia, no coherencia, porque ustedes, la verdad, que tanto hablar contra el relato, tienen un 6, 7, 8, pero multiplicado por 25, porque tienen canales enteros que los propalan. Te hago una pregunta. Vos dijiste que De Vido era parte de un engranaje de corrupción. Coincido, ¿me podés nombrar el resto de las piezas del engranaje así mañana discutimos? Bueno, no tiene que terminar la justicia, pero seguramente tendrá que ver De Vido. Estaría bueno que el diputado De Vido hubiera venido hoy a contarnos cuáles son. Él lo tiene que contarnos, yo, pero me parece que, por supuesto, él responde, él fue ministro de un gobierno, por lo tanto habrá que ver quiénes pusieron. Víctor Heine, que es el funcionario de ustedes. Seguramente tendrá que ver con los jefes de gabinete, con los presidentes. Calcaterra. Preguntaron a los quineristas, no me lo preguntes a mí. No, no, yo le pregunto a los macristas porque fueron socios. El grupo Macri fue socio. Claramente nosotros tenemos una posición clara con respecto a este tema. Los que no tienen posición clara son ustedes que buscando excusas, giros idiomáticos, mañana van a defender a De Vido. Nosotros claramente creemos que De Vido es indefendible. Ustedes mañana lo salvan a De Vido. Y por lo tanto, como no tiene dignidad para estar integral a la Cámara, nosotros vamos a votar por la exclusión. Mañana va a quedar claro quién va a votar a favor de De Vido y quién va a votar en contra de De Vido. A ver, Pedrini, quién va a votar a favor de la corrupción y quién va a estar en contra de De Vido. Durán Barba alejar con discurso sin grietas. A ver, Pedrini, ¿Ustedes están avalando la corrupción? ¿Por eso están avalando a De Vido? ¿Están avalando entonces la corrupción? Esta es una discusión maniquea formada totalmente por Durán Barba. Venimos de unas elecciones en el Chaco donde por primera vez... Ahora, Durán Barba es el culpable de todo lo que está pasando. Por primera vez la oposición no presentó ninguna, no presentó absolutamente ninguna propuesta, nada. Solamente hicieron campaña negativa, cargaron al resto de las listas opositoras de negatividades, así les fue el resultado. Perdieron la existencia. No, no, no. Adiós Capitanich. Provincia del Chaco, distrito único, elección de cosos, ganamos por 12 puntos las elecciones. Antes ganaban por 20, ahora ganaron por 12. Bueno, ganamos por 12 cosas. Ahí tuvieron un laboratorio. Ni una propuesta. Todo campaña negativa y obviamente la moral son ellos, el resto es cualquier cosa. Nosotros estamos defendiendo la constitución y las leyes. Es abrumadora la cantidad de causas judiciales que tiene, Julio De Nido. Si usted tiene un presidente, el único presidente de la democracia que se atrevió a designar por decreto a jueces de la Corte Suprema de Justicia, yo le aseguro que ningún gobernador se les cruza por la cabeza a designar a un juez por decreto. Un Poder Ejecutivo, ¿qué piensa que puede por decreto destituir a una procuradora? Un Poder Ejecutivo... ¿A dónde se ha decreto, Carlos? No, 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 ¿qué piensa? Lo estuvieron discutiendo, lo estuvieron discutiendo. Ahora, fracasó la operatoria de Stornelli, que caigan los fueros de Julio De Vido, el juez dijo que de ninguna manera iba a pedir el desafuero de Julio De Vido, entonces vamos malinterpretando el artículo 66 de la Constitución Nacional. ¿Hablaba de la Constitución cuando firmaron el pacto con Irán? No, 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 estamos hablando... Mirá, mirá, estamos hablando de esto. ¿Por ahora se habló de la Constitución? Estamos hablando del artículo 66 de la Constitución. Después, si querés, hablamos del pacto con Irán que fue aprobado por el Congreso. Eso es otra cosa. Pero si usted recibió el mío de la Constitución y se puso a hablar de la Corte, ¿cómo nombró Macri a los miembros de la Corte? A ver, a ver... ¿Cómo estamos hablando de esto? Si usted... No, 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 porque voy a que al no respeto, a donde voy es al no respeto de la Constitución por parte de Cambiemos. Pero es completo la falta de respeto. Eran los institucionalistas los que iban a prestigiar las instituciones. A usted le parece... Déjeme Pedrini hacerle una sola pregunta. ¿De Vido es una persona honorable que merece estar en la Cámara de Diputados por su honor? Vamos a ver... Vamos a una cuestión. Julio De Vido, como cualquier argentino... La Argentina se supone que está sujeta a la Constitución y se supone que está sujeta a los pactos internacionales de derechos humanos que suscribimos, creo. Bueno, hasta que no haya una sentencia de culpabilidad a Julio De Vido, goza igual que el resto de los argentinos de la presencia. O sea que si uno... Bueno, a ver... Ah, no, claro. Ahora el poder legislativo va a juzgar también. Diputados, ustedes sacaron a los diputados, el gobierno, el kirchnerismo sacó a los diputados como Luque y como la diputada Godoy que no tenían condena. Así que falsos argumentos. No, no, no. Buscá otros argumentos si querés. Pero no busques esos. Buscá otros argumentos. Pero ese no. No tenía sentencia. No tenía condena. No seas ignorante. No lo soy ignorante. Sí, soy ignorante. Bueno, sin agresiones, sin agresiones. ¿Cómo no lo vamos a caer? Uno viola la legalidad y el otro también la viola. A ver, hace años. A ver, un segundo. Florencia, Florencia, que no habló todavía. A Luque se lo sacó. A Luque se lo sacó. No le mientas a la gente. No miento. Los que mienten son ustedes. A ver, nos estamos metiendo en un tecnicismo y acá hay mucho de política. A Luque se lo sacó porque declaró que si su hijo hubiera sido uno de los asesinos de María Soledad, hubiera desaparecido. Hubiera hecho desaparecer. ¿Y a Godoy por qué? A vos, a alguien le parece. Porque agredió a dos periodistas. A ver, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo. La ley, la ley deja margen. La ley deja margen. La ley deja margen a la vidranía. A ver, Florencia, fueron... Fueron. Fueron.